Y es que el asesor jurídico de un candidato a la alcaldía de Durán fue asesinado con varios disparos mientras se movilizaba en una camioneta por la vía Durán-Yaguachi. ¡Seico, veintiséis, seico, veintiséis! El hecho violento ocurrió cerca de las 20 horas de este miércoles en el kilómetro 9 de la vía Durán-Yaguachi frente a la lotización Las Vías, donde delincuentes armados que se movilizaban en carros y motocicletas interceptaron al conductor de una camioneta doble cabina y le propinaron más de 30 disparos. Luego de haber recabado los indicios balísticos se logra visualizar más de 32 impactos de proyectil de arma de fuego en el vehículo los cuales producen la muerte de este ciudadano. La víctima fue identificada como Edison Javier Zambrano Gilces, de 42 años, quien no registraba antecedentes penales y quien últimamente estaba trabajando como asesor jurídico del candidato a la alcaldía de Durán, Rodrigo Aparicio, por lo que podría tratarse de una retaliación de carácter político. No tenemos mayores datos, mayor información que nos haya aportado la comunidad en este momento. Tenemos ciertos datos que aún estamos levantando a través de rutas técnicas de las cámaras que nos permitirán identificar y determinar cuáles son las personas que participaron del hecho. En la escena del suceso, donde en la camioneta baleada se apreciaron al menos 26 orificios de los disparos, tanto en la carrocería como en los vidrios, agentes de criminalística encontraron 32 indicios balísticos, entre otras evidencias que permitirán identificar a los responsables. La munición que se ha logrado determinar es munición 9 milímetros, es de munición que se ha logrado ver en los casquillos que están dentro del vehículo y en la parte del piso de la calzada. Policía y fiscalía investigan este asesinato para establecer si se trató de un caso de violencia común o posiblemente esté relacionado con enfrentamientos entre candidatos y simpatizantes durante las campañas políticas. Leonardo Flores, TC Televisión.